¿Qué tal amigos de Pandorama Informativo? Les saluda con gusto su amigo y servidor Víctor U. Martínez. El día de hoy, como en cada programa, tenemos invitados. Hoy tenemos a una invitada especial, a una invitada de lujo. Estamos hablando de la licenciada Brisa Madrid Medina Franco, quien es actual titular de la Defensoría de Oficio para nuestro Estado de Nayarit. Licenciada, bienvenida. Al contrario, muchas gracias Víctor Hugo por la invitación. Bien, pues es un gusto para nosotros y sobre todo para la gente que nos ve, nos sigue día a día en este espacio, tener gente como usted, licenciada, gente clave, gente preparada en su área, pero sobre todo en un área que la gente tiene que saber qué está haciendo. Entrando en materia de la licenciada, en sí me gustaría, ya lo decíamos, nos invitara a ir a la titular de la Defensoría de Oficio para nuestro Estado de Nayarit. Pero antes de entrar al tema en sí, ¿quién es la licenciada Brisa Madrid? ¿Qué ha venido haciendo? Mira, Víctor Hugo, tenemos 12 años en lo que es el servicio público, desde que egresamos de la universidad. Soy egresada de la Universidad del Valle Matatipac, de aquí de Tepic, incorporada a la UNAM. Mi carrera es licenciatura en Derecho. Y bueno, desde que egresamos, es más, ya casi titulándonos, entramos a lo que es gobierno del Estado, al servicio público, y nos venimos desempeñando primero como asesor jurídico. De ahí nos dieron la oportunidad de ser jefa de departamento legislativo, de desarrollo legislativo. Y posterior a ello, brincamos un poquito a la Dirección Estatal de Profesiones. En esta dirección me mantuve alrededor de ocho, casi los nueve años. Y bueno, ahí en la Dirección de Profesiones hicimos algunos cambios radicales en el Estado, como tener la cédula estatal y federal, ya desde aquí, desde Tepic, proporcionándosela a los jóvenes, y bueno, algunas otras, convenios y demás. Pero el gobernador del Estado, Ney González, voltea un poquito hacia nosotros y nos da la oportunidad de girar más a lo que es nuestra área de competencia, que es a la abogacía. Y bueno, nos nombra titular, me nombra titular de la Defensoría de Oficio. Actualmente. Y que seguramente, bueno, nuestro gobernador vio ese perfil de gente preparada, porque, es decir, en esos tiempos, quien ocupe los puestos, los funcionarios tienen que ser gente preparada, gente con experiencia. Mira, Víctor Hugo, yo creo que el gobernador, bueno, su primera encomienda, al momento que nos señala o nos invita a este cargo, su primera encomienda nos dijo, miren, hay que profesionalizar esta área, hay que cambiarla, hay que dar una imagen nueva al exterior, y sobre todo hay que apoyar a los defensores de oficio en cuanto a equipo, a transformar esta área más que otra cosa. ¿Por qué? Porque tenemos abogados ahí que tienen muchísima experiencia, la verdad mi reconocimiento para todos aquellos litigantes que son defensores de oficio, porque es gente que ha venido trabajando muy duro sobre esta situación de los litigios en el área penal, en el área civil, inclusive tenemos el área del Tribunal de Justicia, que es a segunda instancia, en apelación, lo que es el área de CIRSA, lo que es el área de Procuraduría, y en todos los municipios los estamos cubriendo. Interesante. Bueno, pues ya nos está avanzando algo de lo que queremos charlar con ella, en sí, licenciada, para la gente que nos está viendo y nos sigue, por ahí nos llegan correos, la gente de repente quiere estar bien informada, se dan cuenta que este espacio es un espacio para que, bueno, invitemos gente para que compartan y tengan a la mano esta información. La defensoría de oficio en sí, ¿cuál es el objetivo principal? Es decir, ¿cuál es el plan de la defensoría? ¿Por qué existe? Ok, la defensoría de oficio, bueno, aquí en el Estado de Nayarit, el gobierno del Estado proporciona, somos alrededor de 63 abogados en todo el Estado, y existe para proporcionar asesoría jurídica, o inclusive llevar el procedimiento jurídico a la gente, en la materia ya sea penal o civil, y asistirlos en lo que es la materia de Procuraduría, cuando tienen alguna emergencia, y sobre todo, la principal función de la defensoría es proporcionar un abogado de calidad profesional a aquella gente que no puede pagar los honorarios de un abogado particular. Así es. Se lo proporciona el Estado. El Estado mismo lo respalda con ese beneficio. Así es. ¿Hablamos nada más solamente esa área, penal y civil, o también hablar de mercantil? Mira, en mercantil la ley nos dice que podemos asesorar al demandado. No nombrarte como representante. Exacto, e inclusive nosotros pues no podemos cobrar ni pagarés, ni espesar, ya no entramos. Y hay que decirlo, bueno, la gente, precisamente el modelo que presenta como beneficio la defensoría de oficio, bueno, es para gente, ya lo decía la iniciada, que no tiene el recurso para un abogado particular, en ese sentido entra en turno y toma en cargo la defensoría de oficio, solamente penal y civil. Penal y civil. Sin ningún costo, es decir, y quien cobre, ¿qué hay que hacer? ¿A quién hay que reportar? A ver, ahí... Y cobra inmediatamente a nosotros, estoy a sus órdenes en lo que es la página de internet del gobierno del Estado, inclusive al mismo gobernador, que es muy abierto, nuestro gobernador por los medios electrónicos, es una gran ventaja para la ciudadanía, y sobre todo el servidor público sabe que ahora, digo, desde siempre, que nuestra función, por eso nos paga el Estado, para que nosotros demos la función gratuita, pero si hubiese alguna situación, bueno, estamos a sus órdenes, en los teléfonos, en vía electrónica, ahora es muy fácil reportar alguna anomalía. Es correcto. En este momento, licenciada, bueno, sabemos de tu trabajo, estamos enterados que has venido trabajando cuando tomas el turno en la defensoría, hemos visto, inclusive nosotros los medios de comunicación, la instalación, cómo cambió, cómo ese toque, pues, femenino, de una persona además que conoce el área, le ofrece, no solamente a la gente, también a sus colaboradores. Eso hay que decirlo. Sí, mira, como te decía al principio, el gobernador Ney González lo primero que nos dijo es vamos a darle un cambio estructural a la defensoría, vamos a apoyar a esa área. Quiero decirte, bueno, a lo mejor es algo muy personal del gobernador, pero él estuvo trabajando en la defensoría en el área civil un año y en el área penal, entonces es un orgullo para la defensoría, bueno, tener un gobernador. Que vivió la experiencia. Exacto. Que vivió la experiencia y que bueno. Entonces él me dice, mira, Brisa, vamos trabajando en ello, la defensoría a la imagen que tiene al exterior no es buena, lo sabemos. Inclusive ahorita ya hemos tenido algunos talleres, unos cursos talleres, estamos por iniciar una maestría, por ahí el Tribunal Superior de Justicia nos ha abierto las puertas para con su escuela, de ahí partir nosotros y tener campo, 20 campos vamos a tener con ellos para una maestría. Intensante. Panorama informativo, cumplió el evento, estuvimos por ahí tomando aspectos para nuestro nuevo impreso. El taller, es correcto, el taller que estuvo en el Tribunal de Litigios Orales. Así es, lo proporcionó el INACIPE, que es reconocido en todo el país, entonces es un instituto reconocido en todo el país y bueno, para nosotros es oportunidad de tener el acercamiento ya con el Tribunal en ese sentido, de hecho estamos por firmar el convenio y la con ellos, y la importancia de profesionalizar a nuestros defensores. Si bien es cierto, la práctica hace el maestro muchas veces, porque les digo, bueno, ustedes tienen todo, ¿no?, todas las herramientas necesarias, sobre todo aquellos que son abogados litigantes en lo que es la defensoría de 20 años. Hay gente que tiene 22 años en la defensoría, ¿no? Sin embargo, bueno, pues las cosas como los médicos, ¿no?, van cambiando, tienen que estarse preparando y saliendo adelante. Es correcto. Bueno, pues interesante esta charla con nuestra invitada especial. Yo decía una invitada de lujo porque, bueno, hoy día es la primera ocasión que tenemos el gusto de tener en esta cabina. Seguramente vendrán más días que vendrá a compartir. Ya lo decía ella que viene un plan de trabajo, concursos de capacitación, que la gente tiene que saberlo. Vamos a ir a un espacio comercial, regresamos con más de nuestra invitada especial. No se vaya, continúe con nosotros.